¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la categoría de los medianos. Es su segundo combate con esta gran compañía. Tiene de una victoria en el Striker 08. Gran exponente del Striker, Robinson Montenegro. Un gran representante de las artes marciales mixtas en la ciudad de Santa Marta. Estamos transmitiendo desde Trucoupé disco bar en la ciudad de Barranquilla. Jason, esa es una categoría un poco complicada Recordemos que esta es nuestra categoría La categoría en la que tú y yo mucho tiempo combatimos Una categoría en la que hay que tener un estado físico mucho más amplio que el de las demás categorías inferiores Definitivamente tienes que estar alerta A pesar de que son muy fuertes, también son rápidos Tiene muy buena resistencia aeróbica, muy buena pegada Y su masa muscular, la masa muscular de los peleadores en esta categoría Permite que los golpes sean bastante peligrosos Hace su ingreso a la jaula Gabriel González, alias Tanaka Cuarto combate de la noche por Striker En la esquina azul es de Santa Marta 1'78 de estatura, 31 años de edad Estilo Striking, categoría mediano Un récord de una victoria y cero derrotas en SFC Practicante de boxeo y capoeira Con ustedes, Robinson Montenegro, alias Barata Y en la esquina roja desde Barranquilla 1'77 de estatura, 30 años de edad Estilo Striking, categoría mediano Un récord de cero victorias y una derrota Practicante de boxeo, taekwondo y lucha Él es Gabriel Quintero, alias Tanaka Réferi central, Sensei Fernando Molina Cuarto combate de tres rounds de tres minutos Por Striker Y se inicia este combate en la noche de hoy Las indicaciones del árbitro central, el Sensei Fernando Molina Choque de guantes por parte de los peleadores Y se inicia esta contienda Tanaka muy atento a las agresiones de Robinson Montenegro Trata de hacer una guillotina y conectando con esas rodillas Bueno, definitivamente Juan es bastante peligroso Este peleador Robinson ya ha tenido dos victorias por su misión A pesar de que su característica, se caracteriza por ser un peleador de Striker, ¿no? Así es Vemos la agresividad de Gabriel González Lleva sobre las cuerdas a Robinson Montenegro tratando y sigue conectando con esas rodillas Pero Robinson no se lo permite y lo mantiene con esa llave, intento de guillotina al cuello Si Tanaka no es un peleador que se venza fácilmente o que vaya a tapear Lo definitivo, uy que buena mano hemos visto por parte del peleador Tanaka, Juan Así es, gran volado y lo recibe Montenegro con ese jab, con ese boxeo que sabe él Muy atento a las acciones Tanaka ese gancho largo El cuerpo y Robinson Va con cuerpo a cuerpo conectando las rodillas y conectando con esos golpes a los costados Muy buena rodillas por parte de Tanaka, quien decide definitivamente salir de ese clin de lucha, ¿no? Nuevamente intenta con su derecha una y otra vez Y entra en el clinch, muy buen uppercut Excelente mano Pero Montenegro es un luchador de mucha experiencia y sabe recuperarse rápido Sí, definitivamente tuvo una buena oportunidad Gabriel González de iniciar un gran ampaw Pero ahora entra en esta guillotina Ahora se invierte la posición Es Tanaka quien lo tiene con esa guillotina Siguen las acciones de pie, muy atento Los luchadores Tanaka con ese intento de frontal kick Buenas manos por parte de Tanaka nuevamente, ¿no? Él intenta nuevamente con su frontal, pero no No, no hace falta la patada Tiene que medir un poco más la distancia Nuevamente Con los uppercut definitivamente se ha acertado, ¿no? Yo creo que ya adivinó cuál es el punto débil de Robinson Montenegro Tiene que trabajarlo desde ese punto Manejarlo con el boxeo Están midiendo la distancia Tanaka Low key por parte de Tanaka Robinson Montenegro atento a las acciones Se muestran cansados ambos peleadores Así es Jason, vemos que Tanaka le está costando respirar Ya está empezando a bajar la guardia, muestra del cansancio Recuerda Juan Luis que el primer combate que pudimos ver de Tanaka Perdió precisamente por... Por falta de oxígeno en el primer round Parece estar repitiéndose la misma situación en esta pelea Pero a pesar están sacando el coraje, están sacando lo que tienen adentro Están yendo al toma y dame Pero ninguno da el brazo a torcer Ambos con la guardia arriba y conectando y recibiendo El árbitro atento le dice Vamos muchachos, sigan, no se detengan Cuerpo a cuerpo, pero no hay orden, no hay orden en ese clinch Ya los golpes que están conectando carecen de fuerza No solo de técnica, sino también de fuerza Como tú lo has dicho Juan Luis Definitivamente, bueno Muy buen uppercut por parte de Robinson Pero nuevamente entra en ese clinch Pienso que ya Tanaka está tratando de amarrar la pelea Para recuperarse un poco Robinson intenta ganar la espalda Pero bueno que es una posición bastante favorable Tiene que aprovechar, tiene que aprovechar para acertar lo poco que tiene Tiene que golpear Tiene que seguir golpeando Ahí lo tiene El árbitro atento El árbitro atento a las acciones A punto de detener la pelea Tanaka no se defiende El árbitro de Sensei Fernando Molina Atento a detener las acciones Y detiene la pelea Gran victoria por parte de Robinson Montenegro Sobre la humanidad de Gabriel González Tanaka Definitivamente Lo traicionó, lo traicionó otra vez El oxígeno Gabriel González nuevamente Se queda sin aire La resistencia que tiene No le permite terminar la pelea Como la empezó Y una vez más Vemos a Gabriel caer Esta vez La victoria es de Robinson Montenegro Con un excelente gran ampau Y una muestra de coraje y bravura En este combate Terminando la pelea Por nocao en el primer asalto Cuarto combate de la noche Con dos guerreros más en esta noche Striker Ganador A los 4 minutos 26 segundos del primer round Por nocao técnico Técnica gran ampau Ganador Robinson Montenegro Barata El guerrero fábricas Por este ganador Robinson, que difícil combate en esta noche Sí, claro Estaba un poquito complicado Al comienzo Pero gracias a Dios Se me fueron las cosas Y pude ganar la pelea Pudiste desconectar unos cuantos golpes Se fueron a la reja Y pienso que perdiste un poco de oxígeno Pero lograste sacar la situación Sí, claro Estaba un poco cansado Pero logré sacar la pelea adelante Felicitaciones Robinson Gran combate en esta noche Un aplauso Hacemos una pequeña pausa Y ya regresamos En esta noche Striker Que estamos viendo para toda Colombia Por el canal Versus Exclusivo De Claro En minutos al regreso Venezuela Contra Colombia Por Striker Ahora Atrás En Atrás Tres Deš 腹 Tur Poi Tran